...directiva, saludando a los compañeros diputados, a los que nos acompañan en esta importante sesión y a los medios de comunicación y a quienes nos ven por redes sociales. Fijar postura en el tema del área natural protegida de Bacalar. Esta propuesta que viene del nivel federal hacia el estado de Quintana Roo y en expreso al municipio de Bacalar. Sin duda el PRD está de acuerdo en conformar esta comisión, la cual debe de atender de manera puntual primero a los ciudadanos de Bacalar, quienes sin duda hoy en este momento se encuentran en un tema de confusión al no saber realmente qué es lo que podría o no pasar de manera positiva o de manera negativa respecto al nombrar el área natural protegida en su municipio. Debemos de conformar esta comisión, la cual está representada por las diferentes fracciones parlamentarias y con la finalidad de convocar a la CONAM, a la SEMA, la Secretaría de Medio Ambiente de nuestro estado, a las instituciones de investigación y universidades, a quienes sepan los conceptos reales de los cuales están hablando. El tema de sustentabilidad es un tema que está de moda en el mundo. Y hoy en el Foro Económico Mundial de este mismo año se maneja que un área, un país o un estado, un municipio tiene mayor o maneja un mejor índice de competitividad contra los demás en el mundo al tener precisamente áreas naturales protegidas. En Felipe Carrillo Puerto contamos con la biosfera de Ciancam, que es un tema un poco más complicado porque tiene mayores regulaciones para realizar actividades productivas. Un área natural protegida no es o presenta una situación similar, es diferente. No se niega la actividad productiva, pero esta comisión es importante para aclarar a los ciudadanos de Bacalar y de Quintana Roo la importancia de hacerlo o no, la importancia de realizarlo o no. La fracción parlamentaria del PRD que hoy represento apoya esta conformación de las diferentes fracciones parlamentarias para estudiar y reunirnos lo más pronto posible y definir y aclararle a los ciudadanos de Bacalar con los expertos en el tema. En el tema productivo, en el tema ecológico, en el tema de sustentabilidad, lo que sea más viable para este vecino municipio. Muy buenas tardes.